Música 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 Ahí está, un aplauso por favor Bravo Ya tienes que ver Bueno Aquí Con el apoyo de mi tío Música 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 Ahí está, un aplauso por favor Y de esta manera hacemos entrega de la documentación Música 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 Bueno, estoy orgulloso de haber tenido una movilidad para mi trabajo y le doy gracias a mi tío. Muy bien, ahora supongo que vas a empezar a trabajar, a laburar con esta movilidad, ¿verdad? Sí, voy a trabajar así que estoy cumpliendo mis años. Llegó a Oruro, la mejor empresa importadora de autos, de las más distinguidas marcas reconocidas internacionalmente. En Big Car Motors podrás llevar tu auto cero kilómetros, a los mejores precios y ofertas del mercado, a crédito bancario o crédito directo. Encuéntranos en la Avenida Bolívar, entre Calles Pagador y Potosí, Galería El Buen Pastor, Oficina 11, Planta Baja. Contáctanos al 772-2333 o al 701-39-337. Con Big Car Motors, da vida a tus sueños. Con Big Car Motors, da vida a tus sueños. Con Big Car Motors, da vida a tus sueños. Con Big Car Motors, da vida a tus sueños. Con Big Car Motors, da vida a tus sueños. Con Big Car Motors, da vida a tus sueños. Con Big Car Motors, da vida a tus sueños. Con Big Car Motors, da vida a tus sueños. Con Big Car Motors, da vida a tus sueños. Con Big Car Motors, da vida a tus sueños. Con Big Car Motors, da vida a tus sueños. Con Big Car Motors, da vida a tus sueños. Con Big Car Motors, da vida a tus sueños. Con Big Car Motors, da vida a tus sueños.